Bueno, esta es la explicación que él da y qué es lo que se va a trasladar a los alumnos españoles. Bueno, pues aquí lo tienen, la definición de lo que según ellos fue la Segunda República. Ahora vamos a hablar de ello, porque yo creo que de la Segunda República claro que hay que hablar, pero hay que hablar y contar lo que fue aquello. Directamente un régimen en el cual su propio presidente, Niceto Alcalá Zamora, calificó y dijo con respecto a los socialistas que habían deslegitimado y habían atacado la legitimidad de la propia República. ¿Cómo? Lanzándose a no aceptar los resultados electorales. ¿Cómo? Esto lo cuenta Niceto Alcalá Zamora, no lo cuento yo, en sus diarios lo tienen. Digo yo que estaremos todos de acuerdo en que el presidente de la Segunda República muy facha no debía ser. Pues él fue el primero que directamente acusó al Partido Socialista y a la izquierda de haberse cargado la propia República, de haberse cargado su legitimidad, de haberse cargado su sistema democrático y de haber pedido a la población que se armara para no aceptar un resultado electoral donde había ganado la derecha. Año 33. Esto lo cuenta Niceto Alcalá Zamora. ¿Cómo definen esto que yo les acabo de contar para nuestros hijos en la nueva enseñanza sobre la República? ¿Qué va a aparecer? Proceso reformista y democratizador que emprendió la Segunda República. La guerra civil y el franquismo dan cuenta del grado de violencia que pueden adquirir los conflictos. ¿Vale? Vámonos a la primera frase. El proceso reformista y democratizador. ¿Cómo calificarían ustedes de democratizador el hecho de asesinar al líder de la oposición? Pues ocurrió. Ocurrió, literalmente. Justo antes del 36. ¿Cómo calificarían ustedes haber montado un golpe en el año 34 para no aceptar lo que estaba ocurriendo y armar a la población y pedir que se armara para entrar en guerra civil porque querían entregar directamente España a Rusia, a Moscú? ¿Cómo lo calificarían ustedes? Hombre, desde luego hay que reconocer que reformista es, ahora llamarlo democratizador, bueno, eso es lo que ocurrió. Ahora vamos a hablar con Alex Navajas de todo esto, pero a nuestros niños lo que les van a meter es una mentira colosal en el sistema educativo donde les van a decir que el Partido Socialista, que fue el que lo hizo, Largo Caballero, etc. La persona que asesinó a Calvo Sotelo, al líder de la oposición, era un escolta privado de Indalecio Prieto, uno de los máximos responsables del Partido Socialista. ¿Se imaginan ustedes lo que ocurriría si hoy por hoy se cuenta un caso en el que un escolta privado, imagínense ustedes, de Isabel Díaz Ayuso o de Santiago Abascal, asesina al líder de otro partido? ¿Se lo imaginan? Pues a nuestros niños les van a enseñar que eso es reformista y democratizador. Había bandas de pistoleros, esa etapa ha sido definida por muchos historiadores, les recomiendo un libro de Julius Ruiz, hablaban del terror rojo, fue calificado del terror rojo y eso es lo que les van a enseñar a nuestros hijos que fue, repito, reformista y democratizador. El nuevo capítulo del adoctrinamiento socialista, Carmen.